La presentación que me pidieron dar se llama Patrimonio Urbano y Simbolismo. Vamos con este plan de exposición. Primero, desde donde lo estoy viendo y esto únicamente para poner en contexto desde donde lo estoy viendo yo para que podamos tener un mejor diálogo posteriormente. Cómo conceptualizamos ciudad, cómo conceptualizamos símbolo, una aproximación teórica a cómo funciona la ciudad como un espacio de juego, las categorías de Patrimonio Urbano principales en esta ciudad y después de eso, bueno, a partir de las reflexiones que nos genera qué más podemos proponer y qué se está proponiendo en este momento desde Sociedad Civil también. Entonces, algunos de los autores, vamos uno por uno, por favor. Quiero hacer nada más un breve recuento, ¿no? ¿Cómo es como yo estoy viviendo Patrimonio? ¿Y cuáles han sido mis influencias en esto? Parto de la primera frase, estamos hablando de lugares o espacios que tienen un significado depositado, pero finalmente los espacios no dejan de ser algo que disciplina también nuestra manera de vivir este mundo. Nos ordenan, nos indican o nos sugieren cómo tenemos que usarlos, cuál es nuestra categoría en ellos, dónde está permitido entrar y dónde no. Y esto finalmente que muchas veces vemos como algo normal, termina funcionando como una suerte de trampa ideológica. ¿A qué me refiero? Si partimos de que algo es normal, nuestro comportamiento lo único que va a terminar haciendo muchas veces es reflejar y en algunos casos también cuestionar ese parámetro que el espacio mismo nos está dando. Por ejemplo, cuando estaba la mesa inaugural, yo no podría haberme subido de este lado porque el mismo espacio me está sugiriendo que tengo que respetar ciertas reglas que dan una jerarquía dada a los que están exponiendo. A esto es a lo que me refiero con que finalmente también refleja una manera de ser una ideología y una estructura social. Y, desde luego, es necesario que esta manera en la que funcionan las cosas y como vemos e interpretamos que funcionan, permanezca en el sentido de que la manera en la cual usamos el espacio o como nuestra sociedad funciona se pueda reproducir con una diferenciación jerárquica y cada quien haciendo lo que supuestamente le corresponde. Y nada más para concluir, no es que todo esto sea una cuestión fija, sino dinámica en la que tanto nosotros podemos influir la cultura, el espacio, la ciudad como también la cultura, el espacio y la ciudad nos influyen a nosotros y condicionan algunas de las cosas que pensamos aun cuando nosotros también nos podemos resistir a ellas. Ahora bien, todo esto se da en un contexto llamado ciudad donde está también el patrimonio urbano y hay muchos elementos más. Pero bueno, vamos a comenzar con cómo conceptualizamos nosotros a la ciudad. Y quiero comenzar entonces, cómo conceptualizamos desde Eduardo Osmatos Moctezuma. Entonces, Eduardo Osmatos Moctezuma propone algunos puntos como, por ejemplo, las ciudades necesitan, para ser ciudades, tener una concentración de poder económico, social, político, religioso, pero concentran poder. Número dos, hay una estratificación social. Tres, hay un dominio expresado a través de la arquitectura. Esto en particular lo ven mucho desde el lado mesoamericano, pero lo podemos ver todavía hoy día. Cuatro, hay una administración y estructuración de la ideología, la fuerza, el trabajo y el espacio. Agregaría nada más un par de cosas a esto. Entonces, para empezar, mi punto de vista como urbanista y posteriormente con nuestra geografía, es que finalmente sí hay una concentración, pero que se da gracias a que hay ciertas soluciones técnicas disponibles, que pueden ir desde la infraestructura, desde un marco jurídico, desde el idioma, y una amplia cantidad de cosas. Si no existieran estos, no podríamos funcionar y estar juntos en las densidades en las que estamos. Dos, no solamente se administra lo que se concentra, sino que también se transforma y se distribuye. Por ejemplo, la fuerza de trabajo y la materia prima generando bienes. Y, por último, hay una confrontación entre códigos espaciales. Por código espacial me refiero a cómo se produce y cómo se usa el espacio. Ahora, ¿cómo vemos el símbolo? Agarro para esto a Adrián Medina Liberty, y él establece algunos parámetros. Por ejemplo, un símbolo es cualquier cosa que representa algo distinto de sí mismo. La bandera de México no solo representa a la bandera, sino al país. No hay símbolos sin cosa referente. Los símbolos no tienen un significado cultural, sino uno que se construye y se interpreta. El significado nunca es unívoco ni definitivo. Esto es esencial. Por ejemplo, lo que pueden ver algunos en la Estela de Luz, que es corrupción, puede que no tenga nada que ver con lo que ven otro sector de personas, que realmente creen que estamos celebrando el bicentenario, ¿no? Y, finalmente, y creo que esto es algo crucial, son símbolos que median nuestra actividad intelectual. Median el cómo pensamos. Sin símbolos no tendríamos los mismos procesos, ni los mismos conceptos, ni los mismos resultados. Agregaría nada más, otra vez, un par de cosas desde mis propias reflexiones. Entonces, en primer lugar, en la ciudad no hay un sistema único de símbolos. Antes hablamos de que hay sistemas de soluciones técnicas. En el caso de la ciudad no hay uno que sea único. No son coherentes entre unos y otros, sino que se oponen muchas veces. Y tampoco son definitivos. Y la segunda parte es, hay enfrentamientos simbólicos en el espacio. El ejemplo más claro en la Ciudad de México serían las manifestaciones. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tanto los manifestantes como los que construyen los entornos donde se manifiestan, están buscando visibilidad y controlar la interpretación? Creo que esos son los dos temas esenciales en las disputas simbólicas urbanas. Ser visible y controlar lo que el otro interpreta. Y última diapositiva sobre cómo estoy viendo este tema de ciudad, patrimonio y símbolo. Entonces, número uno, y ya lo comentamos desde Matos, Moctezuma, la ciudad es espacio de estratificación y poder. Por lo tanto, también lo es de dominación y de resistencia. Número dos, sí, la ciudad administra la vida social gracias a sistemas de soluciones técnicas como los ejemplos que ya les daban. Desde la democracia, la vida eléctrica, los monumentos, etc. Entonces, por lo tanto, si esta administración de la ciudad se logra a través de estos sistemas, pues bueno, los sistemas de soluciones técnicas y poder subvertirlos o apropiarse de ellos son también cuestión que ayuda a dominar a otros o a resistirse de otros. Y las últimas dos, por lo tanto, las soluciones técnicas son percibidas también como símbolos. Vamos a un ejemplo. Pensemos en el segundo piso del periférico. Es una solución técnica que ayuda a administrar el espacio, beneficia a quienes tienen una mayor jerarquía en cuestión, por ejemplo, de ingreso económico, y entonces, la solución técnica, los segundos pisos, son un símbolo que, por ejemplo, desde mi propia lectura como urbanista, interesado en temas de resistencia, pues bueno, es una verdadera humillación para la mayoría de la población que no se mueve en automóvil. Ustedes lo pueden ver e interpretar de una manera distinta, pero finalmente las soluciones técnicas son símbolos. Y, por último, esta cuestión de pelear por quién hace más visible su símbolo y quién hace más común su interpretación. Por ejemplo, yo diciéndoles aquí al frente que la estela de luz no fue para celebrar el bicentenario y que el segundo piso no es para beneficiar a todos, pues bueno, esto genera estas dinámicas de intercambio, de conflicto y finalmente de juego en el espacio urbano. Muy rápido con esto, afortunadamente el ponente que me antecedió nos habló bastante, entonces, categorías de patrimonio urbano, monumento o zona de monumentos arqueológico, competencia de lina, bienes muebles anteriores a que llegara la cultura hispánica. Siguiente, monumento histórico posterior a la cultura hispánica antes del siglo XX y algún conjunto de documentos por ahí. Vamos al próximo. Monumento artístico, competencia de limba. Aquí importante aclarar, nombrado con opinión de una comisión de grandes expertos en estética, arquitectura, que no está malo, o sea, es artístico, pero hay que dejar de lado que se privilegia a ciertos grupos al ser por declaratoria presidencial y al necesitar expertos de la UNAM, de Semarnat y algunos otros invitados, pero invitados a este tipo de declaratorias. Vamos a la próxima. Están también las áreas de actuación de conservación patrimonial, 176 en la Ciudad de México. A esto nada más comentar, a nivel de que se establezcan en el programa que está definiendo es competencia delegacional, el que se respeten es competencia de limba. Sin embargo, pues bueno, hay mucha falta de técnica a veces que en algunos casos, por ejemplo, el programa de la Administración de Carranza, pues resulta que no hay ninguna protección porque dicen, se seguirán las medidas que estén en tal documento y en tal documento jamás vienen esas medidas. Entonces hay este problema de que no todos están protegidos. Vamos a la próxima. Monumento urbanístico. Bueno, vamos a la siguiente. Monumento urbanístico, lo único destacable es que tiene que estar en espacios abiertos para ser considerados como tal. Es competencia de la Ciudad de México. Patrimonio cultural tangible e intangible. Muy simpático. Esta ley no deja definiciones claras de qué es, ni deja claro también cuál es el efecto. Y por un error de técnica, tanto en esta como en la ley anterior, pues resulta que el patrimonio cultural se define en la ley de salvaguarda y no en su propia ley. Ahora, finalmente también estamos hablando de que todas estas categorías de protección patrimonial acaban siendo una especie de metasistema. Metasistema me refiero igual que los metadatos, que son datos que hablan de los datos. La conservación patrimonial es un sistema de instituciones, de normas y de mecanismos para incluso poder colaborar en algunos casos con la sociedad civil, que permite proteger una cantidad de edificios con ciertas características o de espacios abiertos. Entonces, en este caso, pues bueno, hasta ahí suena bastante bien. Sin embargo, hay que dejar claro un par de cosas. Número uno, conservar, permite que algo siga siendo visible. E inscribirlo al patrimonio, significa que le estamos dando una valoración positiva a ese edificio, lo cual influye en la interpretación del símbolo. No tenemos ningún problema hasta ahí. Pero ahí viene la otra. Las definiciones y procedimientos suelen privilegiar los símbolos que han sido construidos históricamente por ciertos grupos sociales. Entonces, a través de esta patrimonialización terminamos disciplinando el gusto, la identidad, la conciencia histórica. Entonces, estamos a favor de la conservación desde luego, pero también de promover la equidad simbólica. Vamos a la próxima. Entonces, recomendaciones para la equidad simbólica no significa que vamos a declarar todas las colonias que se construyeron en el siglo XX como patrimonio artístico. Para nada va por ahí. Pero tenemos que pensar también en cómo las incluimos en una política urbana que recupere lo más importante históricamente para cada grupo social. Entonces, número uno, tenemos que reconocer que todas las clases sociales, sus códigos espaciales y sus soluciones técnicas y símbolos merecen casi siempre ser legadas a las futuras generaciones. Número dos, considerar la función social que ejerce tanto el patrimonio como otros entornos para los distintos grupos sociales. Número tres, encarguémonos de que las normas patrimoniales no generen obsolescencia funcional, porque entonces resulta que estamos intentando proteger algo, pero la valorización al final del patrimonio es negativa, porque, y digo, lo comentaban lo de la pintura, pues, creo que le pasa a muchas personas, ¿no? Esto es, a veces, para algunas personas, algo indescifrable cómo lidiar con que su propiedad esté en una zona patrimonial. No debería serlo, debería ser más bien un motivo de gusto. Siguiente. Ah, perdón. Siguiente punto. Enfoquémonos a la protección del código espacial y del paisaje, no solo del monumento. ¿Y a qué voy con esto? Vuelvo al ejemplo de la utopiedad. El día en que nos digan, está prohibido tener comercio en planta baja, le cerramos calzada a Tlalpa, ¿no? Entonces, hay que proteger el cómo usamos los espacios, no solo los espacios mismos. La más importante de todas estas, creo que hay que enfocarnos a la protección de entornos consolidados, ¿sí? Con proteger los entornos consolidados me refiero a que, por ejemplo, el centro histórico de la Ciudad de México es un entorno que ya tiene un paisaje definido, tiene varios usos definidos, que desde luego se transforman, pero que ya no necesitan todo el incentivo de desarrollo urbano que necesitan otras zonas de la ciudad, como los que están con normas especiales, como zonas de reciclamiento. No es el caso del centro histórico, protejamos ese. Entonces, hay otros que sí lo necesitan, pues entonces tenemos que pensar en cuál es su código espacial y ayudarlos a desarrollar mejor el código espacial hasta lograr la consolidación y que entonces sea algo que ya funcione bien y que se pueda promover su preservación dentro de sus propios términos. Y, pues bueno, para terminar estos dos puntos, es importante que los espacios patrimoniales sean también los puntos donde comience la política pública de mejor urbana. Por ejemplo, si está bien que se restaure el monumento, también las banquetas, también las bancas, también los jardines alrededor, y eso va a generar una mejor imagen de las políticas públicas patrimoniales y urbanas. Y, finalmente, ¿por qué no?, pensando que se debe tender a hacer un equilibrio simbólico, consideremos la protesta social pacífica como un patrimonio cultural urbano intangible. Nada más comentarles también, como parte de una iniciativa en que recuperamos propuestas de todo el país sobre cómo podríamos mejorar las ciudades para promoverlas en espacios gubernamentales y con candidatos a estas elecciones, por parte del Colegio Urbanistas y 26 organizaciones más, tenemos tres que valería la pena rescatar. Son propuestas ciudadanas, ninguno de estos es urbanista, uno nada más arquitecto. ¿Y de qué trata? Básicamente hay propuestas que dicen que tenemos que recuperar no solo los edificios, recuperemos también los testimonios de las personas que los construyeron, incluyendo las colonias populares, mapeémoslo y pongámoslo a disposición de la gente. Hagamos recorridos que se puedan subir a sitios de educación o turismo para que las personas puedan bajarlos y enterarse qué hay alrededor de ellos. Y última, los monumentos que hayan sido destruidos en el pasado, hay que reconstruirlos, pero virtualmente, para que con su celular, realidad aumentada, puedan ver qué es lo que había antes y así nos podemos apropiar de la ciudad sin destruir la ciudad. Entonces, se abre unos minutos de preguntas, si tienen, para los tres ponentes. Esta primera mañana que tenemos nuestro seminario permanente de los Centros Históricos de la Ciudad de México. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Sí, tenemos una por allá, dos. Mi pregunta es para el maestro José Armando, y bueno, como decía, que el patrimonio o la clasificación del patrimonio nos ha dado su... de diversos grupos sociales, pues nada, mi pregunta es como hacia dónde van esas recomendaciones de la equidad simbólica, para quién son los que están. ¿Terminamos esta ronda con usted? La reconstrucción virtual, ¿cómo la podrías comentar o explicar? No me voy a escuchar, porque se me hace muy interesante. Mira, yo creo que muy afortunadamente tenemos ciertas cosas que no estaban antes, y yo creo que no estaban antes no por dolo, ¿no? Hay que dar gracias a los arquitectos que son quienes impulsaron toda esta agenda, pues ya desde finales del siglo XIX, todo el siglo XX, y sin embargo, creo que también es claro, ¿no? El único patrimonio que hay no es el arquitectónico, y teníamos que ser otros gremios los que una de dos o comenzáramos a participar, o la otra comenzáramos a existir, como el caso de los urbanistas, y ya luego participamos. Entonces, afortunadamente, creo que ya se está tendiendo hacia una cuestión de patrimonio intangible, número uno, y no solo en el planteamiento de las Naciones Unidas, ya las mismas leyes de las que hablé tienen errores de técnica legislativa, sí, algunos gravísimos, pero están, ¿no? Entonces, es mucho más fácil meter ciertas reformas en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que inventar una nueva ley desde el principio. Entonces, ya tenemos esas primeras herramientas. Y, bueno, nada más hacia dónde también tendríamos que comenzar a ir. Creo que tenemos que comenzar a ir hacia una mayor participación social. Ya hay algunas herramientas, por ejemplo, hay un mapa en internet al que tú te puedes meter, me parece que es Secretario de Cultura y si no es de la SEDUD, tendría que revisarlo y con gusto te lo informo, en donde tú puedes sugerir qué más tendría que incluirse dentro de la lista patrimonial de la Ciudad de México. Entonces, vamos para allá. Sí, las herramientas están mejorando, pero creo que también tenemos que mejorar un poco el planteamiento. y allá voy para responder la segunda pregunta. Bueno, ¿para quién son estas propuestas? Pues, número uno, como les he comentado, o sea, en este conflicto, juego de ideas y símbolos, hay dos cosas importantes, ¿no? El que se vean y el que se interpreten de la manera que uno quiere que se interpreten. Entonces, las primeras personas a las que quiero llegar es a ustedes. Número dos, estamos también en ejercicios como 10 propuestas urbanas, buscando el puente con quien van a ser los próximos tomadores de decisiones. Y número tres, más allá de lo que digan las leyes o lo que digan también los reglamentos operativos, también tenemos que convencer a los funcionarios de que su labor es importante, a los vecinos de que su labor es importante. Entonces, creo que estos son los tres niveles, ¿no? Y para responder la última, esta propuesta, como te comentaba, viene de la ciudadanía en general. No es mía, con todo gusto te pondré en contacto con las personas que lo propusieron, pero lo que ellos decían es una propuesta que nos llegó de chapa de corzo. Entonces, pues, muchísimo de su patrimonio ha quedado destruido por intervenciones o turísticas o de ampliación de equipamiento urbano y resulta que tampoco hay ni los recursos para terminar de hacer las remodelaciones que están haciendo. Y quien quiera meterse, todos modos, a conocer un poco más de esto. Está la página 10propuestasurbanas.org y esta propuesta quedó entre las finalistas, pero sabemos que va a seguir promoviendo. Entonces, en la página de las ganadoras, hasta abajo en chiquito, podrán encontrar también su petición y su propuesta. Gracias.